¿Qué tal amigas, amigos jardineros? Bienvenidos, gracias por estar aquí. ¿Cómo les va con este calorcito? No hablemos de eso ahora. Muy fuerte, ¿verdad? Espero que todos estén bien, que sus jardines estén bien. Como pueden ver, aquí les estoy dejando imágenes de unos mini bonsai, mini árbol, porque por ahí hace tiempo me llamaron la atención que no son bonsai, pero yo tengo entendido que sí son bonsai. Para mí son bonsai y me encantan. Aquí les estoy haciendo la poda a algunos de estos mini arbolitos bonsai, porque pues yo dije ya les voy a llamar esqueje de portolacaria afra o ramita o un codito. No, para mí son bonsai y porque he leído mucho sobre estos arbolitos y yo sé que ya son bonsai. Pero bueno, aquí les platico y están viendo que le estoy retirando los retoñitos que no son necesarios, porque lo que yo no quiero es que se ramifique más, o sea que se llene más de ramitas, no quiero. Lo que quiero es que engruece un poquito el tallo y que se llene, sí que se ramifique, pero de la parte de arriba. Entonces lo que yo hago es retirar lo más que puedo porque empiezan a salir, en todo el tallo empiezan a salir hojitas, ramitas y hay que estarles retirando, miren. Si ven, para que el tallo quede un poquito más limpio. Todo esto y yo no lo tiro. Si los trasplanto lo más que puedo y lo que me sobra pues se los doy a los pajaritos, los pongo ahí abajo de las palmas y ellos llegan a comer ahí. Les gusta mucho esta planta y respetan mi jardín, de veras que no vienen a picotear acá. Hubo un tiempo que sí, sí venían los pajaritos y se comían las hojitas malas, pequeñitas, las más tiernitas se las comían. Y ahorita no, yo les pongo allá, siempre porque tengo demasiado aquí en el jardín. Y cada vez que hago una poda, vámonos. Comida para los pajaritos. Hay veces que no vienen, se secan ahí. Pero bueno, lo que estamos, miren estos mini, ya tengo mucho tiempo con ellos. Casi los pierdo, se queda el puro tallo, todo seco, ya dije, ya los voy a quitar. Pero les empiezo a poner calcio de cascarón de huevo, abono orgánico, de los cítricos, de la piel de la papa, del pepino. Y pues esos nutrientes los ayudan muchísimo. Y también otra cosa que hago, muy seguido, los ando cambiando de lugar y prosperan. Miren, voy a quitar esta ramita porque no hace falta. Y sé que van a decir, no, los dejo como muy pelones. Pero les digo, me han preguntado que cuál es el mejor sustrato para un bonsai. Miren, los bonsai tienen su sustrato, su tierra especial, su abono especial. Tienen que buscar información sobre eso. Yo no soy experta en eso, pero yo sí les puedo decir que yo les pongo simplemente tierra de composta o tierra común que es para cactus y suculentas. Lo único que yo hago es ponerle los nutrientes que acabo de mencionar. Pero nada artificial como que traiga químicos y eso no, yo no les pongo. Pero hay muchos abonos buenísimos que los pueden comprar y nada más tengan cuidado al usarlo. Son buenísimos. Yo he visto videos de personas que les ponen cada tres meses, cada seis meses y tienen sus bonsai bien bonitos. Pero yo los hago de otra forma. Yo los empecé a hacer porque al principio que empecé, pues yo no sabía que llevaban un sustrato especial, un abono especial. Y como me ha ido muy bien, pues así voy a seguir. Ya, pues es decisión de cada quien. Si ustedes quieren hacerlo, muy bien, muy bien. Pero yo no, yo le pongo cualquier tierra, pues perlita le pongo muy poquita. ¿Saben por qué? Porque la perlita retiene mucha humedad. La turba la he usado, pero en poquita cantidad porque es otra que retiene mucha humedad también. Y no nos favorece mucho para esta planta de portulacaria afra. Que sí le gustan los riegos con abundante agua, bien regaditas, pero no tan seguido. Hay que dejar que el sustrato esté completamente seco, que la tierra se parta. Porque es como a ella les gusta recibir el agua cuando realmente la necesitan. Porque si tú estás regando cada dos días, cada tres días o cada rato y ella no necesita, pues esa planta la vas a perder. Lo que yo sí le he agregado a veces es carbón. Que a veces vamos con mi esposa para las montañas y usamos carbón natural. Y yo me lo traigo y se lo pongo al sustrato. Bastante cascaron de huevo. Las pielecitas que a veces no las trituro para el abono, las dejo secar un buen tiempo. Y después ya nada más las echo en el sustrato. Como se los he dicho siempre, pues eso le da a nuestras plantas el nitrógeno, nutrientes, aminoácidos, vitaminas, minerales. Y muy necesarios para que la raíz se desarrolle, para que la planta crezca bonita. Y pues así es como les quería mostrar cómo hago la poda, cómo los cuido. Y pues eso es todo. También me ha preguntado sobre la tierra que yo uso para los bonsai. Miren, por ahí hay un video que ya tiene más de 80 mil vistas de una poda que le hice a un mini bonsai de estos. Y por ahí me hacen varias preguntas, pero como es un video ya muy viejo, no he ido a checar. Pero alguien me preguntó que cada cuánto hay que podarlo y que cómo podarlo. Miren, aquí les muestro. Es todo lo que yo hago. Si no quieren que se ramifique, que se vayan creciendo más ramas. Nomás vayan cortando la que va creciendo. Y solo dejen lo que ustedes quieran ir formando. Como aquí, pues ya pienso que ya tengo mi bonsai formadito. Solo voy cortando las nuevas ramitas que van saliendo. Como estas, miren, que van creciendo. Pero si lo que ustedes quieren es que vayan saliendo más ramas, vaya creciendo más. Pues tienen que cortar solo lo que es la punta. Y ir dejando donde están los nuditos. Y ahí vuelven a salir. Si hay una rama y cortas de ahí donde están los nuditos, vas a tener dos ramas. Después cortas otra vez donde hay los nuditos, vas a tener cuatro ramas. Después seis y así se va. Pero yo hasta ahorita no he hecho ninguno así. Porque me crecen como muy débil. Y siempre se quiebran o se van para al lado. Y la poda, pues, sí tiene sus reglas. La tienes que hacer en primavera o a principios de verano. Pero ¿saben qué? Yo les estoy compartiendo cómo yo lo hago. Yo lo hago durante todo el año. Pero lo que hago es que si es tiempo como ahorita que estamos en pleno verano. Yo hago la poda y yo les doy un riego. Lo hago más bien en la mañanita o ya en la muy, muy tarde. Les doy un buen riego y los llevo para adentro de la casa. Y ahí los mantengo una semana. Porque está muy reciente la poda. Y si lo dejo en pleno sol, se va a dañar. Se va a dañar donde hice el corte. Y hasta pierdo la plantita o el bonsai. Se pierde. Entonces lo que hago es que la mantengo unos cuatro días o hasta la una semana ya dentro de casa. Donde esté fresco. Que no le dé tampoco el aire directo. O que no le dé mucho calor tampoco. Nada más que le dé bastante luz. Sí, señores. Eso es muy importante, la luz. La oscuridad no les gusta. Miren, yo metí uno en uno de los baños. Y ahí no le daba mucha luz. Se empezaron a caer sus hojitas. Se caían sus hojitas. Y yo por rato los sacaba que le diera sol. Que le diera un poco de luz para darle su riego. Y aún así no lo pude salvar. No les gusta la oscuridad. Les gusta mucha luz. Y en algunos lugares yo sé que les gusta el sol directo. Bueno, no hablemos de África. Porque en África están pues en pleno de sol. Por es la comida favorita de los elefantes. Pero cuando están en su hábitat natural. Es una cosa. Y cuando ya los compramos de viveros, invernaderos. O que nosotros aquí los crecemos ya de otra manera. Es muy difícil ponerlos a sol directo. Pues ojalá que se animen a hacer sus mini arbolitos de bonsai. Es muy fácil. Yo tengo tanto. Yo siempre les digo en mis videos. Lo que son aloes, sávilas, algún cactus. Portulacaria, calanchoy. Si me dices, es que yo no puedo comprar. Me regalas. Yo te voy a regalar. Pero contáctame por Instagram. Por mis otras redes sociales. Y ahí nos ponemos de acuerdo. Yo te puedo regalar. Porque de esas plantas tengo en abundancia. Más que nada, opunte a microdasis. Pues de eso tengo bastante. Algunos cactus, San Pedro, calanchoy y portulacaria. A mí me gusta compartir un poco de todo lo que Dios me regala. Ok, así es que ya saben. Y bueno, pues es todo. Les agradezco a todos los que llegaron hasta aquí. Los invito a que se suscriban. Es completamente gratis. Que me dejen un bonito comentario. Un me gusta. Y pueden compartir. Si les gusta este contenido. Saben que me ayudan a crecer. Y yo se los agradezco de todo corazón. Y los tengo siempre en mis oraciones. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hidrátense. Hidraten sus plantitas. No las expongan mucho al calor. Hay que cuidar lo más que podamos. Después voy a hacer un video. De todas las que estoy tratando de salvar. Dentro de casa. Ok, cuídense mucho. Besos y abrazos cerca y a distancia.